Extrañeza, ese es el sentimiento que causa a cartageneros y turistas la inactividad de la fuente de agua del Parque Centenario. Y es que desde octubre del año pasado, la fuente que integraba las amenidades del parque cerró sus grifos hasta el sol de hoy. No, está desolador esto porque esto es un punto turístico. Mira cómo hay turistas por todas partes. Y si se encuentran con esto, demasiado deprimente. Justamente, el no funcionamiento de la fuente en un parque situado en plena zona de alto flujo de turistas parece un chiste de mal gusto. Sorpresa, llegamos hoy de la ciudad de Bogotá a Cartagena y pues hace dos años venía y pues la fuente siempre está en funcionamiento, ¿no? Y es algo muy hermoso que uno ve para este parque, sí. Y pues me encuentro con la sorpresa que no está en funcionamiento y pues es algo como triste, ¿no? Porque hace parte del turismo que atrae a más personas a este parque y pues a Cartagena. Aunque desde la administración distrital explican que la inactividad de la fuente se debe a un tema de filtraciones, los cartageneros lo asumen con preocupación. Eso quedaba muy bonito cuando estaba en la... Funcionaba. Atraía mucho a la gente aquí. Pero el alcalde siguiente no hizo nada. Pero Dume ahora como que le va a meter el brazo a esto. Para que se vea en otras condiciones. Y atrae más al público. Según explican desde Apoyo Logístico, la fuente dejó de operar porque por problemas estructurales se llegaban a perder cerca de 25 millones de pesos en agua por mes, lo que llevó a su clausura y al rediseño en planos, que se espera sea avalado por la Secretaría de Infraestructura e incluido en el plan de adquisición del año 2024. La Secretaría de Infraestructura La Secretaría de Infraestructura